Hola, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos diarios por más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. ¡Vamos a las noticias! Es un importante evento teniendo en cuenta los desafíos que se presentan año a año y sabiendo los avatares que el campo viene sufriendo. A continuación escuchamos sus palabras. Muy buenos días a todos. Agradecer a Loria como presidente de la Rural y a toda su comisión que ha hecho posible que con la organización de poder hacer la Expo Rural, que creo que ha sido un desafío año a año y sabiendo los avatares que el campo viene pasando. Agradecer a todas las instituciones presentes, también al Banco Provincia, al padre y realmente contentos que realmente podamos en Maipú llevar adelante esta Expo con esta gran responsabilidad que la están llevando y que realmente la integración es la integración, tanto el Estado como el pueblo y la integración, tanto el Estado como el pueblo y el campo. Y creo que ya hace varios años que se viene haciendo esta práctica amigable y creo que es lo que nos hace falta en la Argentina. que todos tenemos que estar trabajando para que nos vaya bien a todos y no como piensan algunos que les va bien a algunos nada más. Pero bueno, creo que esta Expo es el ejemplo de trabajo. También agradecer a todos los exponentes y a todos los que hacen parte de esta Expo a los comercios de Maipú, también a la consignataria que mañana tendremos el remate y esta noche la cena de gala. Y creo que año a año se va mejorando y agradecerle a la Rural por el esfuerzo que hace, que hace posible que realmente la Expo de Maipú vaya creciendo año a año. Bueno, como Intendente, quiero también aclararles, aprovechando este marco, el tema de algo que nos viene, que venimos trabajando hace mucho tiempo, con la problemática del agua. Y nosotros, para hacer un resumen muy corto y para que les quede claro que esta gestión no es este año o el año pasado que se empezó a preocupar, sino allá en el 2008 se presentó el proyecto en Hidráulica y en todos los estamentos de la provincia, la problemática que tiene Maipú con el tema cuando viene el agua o las inundaciones. Nosotros en el 2008 presentamos el proyecto de la Facultad de la Plata. El año pasado, con la problemática que, bueno, si alguno no la sabe, tuvimos con el Canal 2, la inoperancia de la provincia y de gente de aguas abajo, como se diría, que no abrieron la compuerta y este año, por suerte, eso funcionó y el Canal 2 sacó el agua como nunca en 15 días y sacó el agua de los campos. Pero nosotros tenemos otra problemática que es la otra cuenca que viene del lado del Moyano, que no hemos resuelto todavía, que es un problema con un productor que realmente está destruyendo el agua y esto, bueno, estamos pidiéndole a la provincia que se haga cargo, que haga el poder de policía, no la policía que tenemos acá, sino la policía que tiene que, son ellos los que tienen que verificar que han hecho obras clandestinas. Pero bueno, esto es ponerlo al tanto a la comunidad de que esta gestión no es hoy que se viene a preocupar porque sabemos que en octubre puede llegar a llover mucho, sino ya desde el 2008 se presentaron los proyectos, en el 2014 estuvimos con la Rural y con las instituciones trabajando por el tema del agua y ahora lo seguimos haciendo, llevando a Hidráulica, a la Entidad del Agua, a la provincia, todas las inquietudes y lo peor de todo es sin respuesta. Pero bueno, yo creo que como Intendente quiere que sepan que este es el trabajo que se viene haciendo y que si las cosas después suceden es porque también hay un Estado que no está presente. Nosotros desde la Municipalidad hacemos todo lo posible para buscar las soluciones. Pero ellas no llegan. Esto era un poco lo que quería comunicarle a la comunidad de Amaipú y a los vecinos. Y bueno, creo que esta Expo, como año a año, como lo dije anteriormente, va mejorando. Y agradecerla de vuelta a la Rural, a los comerciantes, a la consignataria que hará mañana el remate y que hace posible que esta Expo brille año a año. Muchas gracias y buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva a Amaipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Amaipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Finalizando la ceremonia inaugural de la Expo Rural 2015, tomó la palabra el presidente de la Sociedad Rural de Maipú, el señor Pedro Loria, que agradeció la presencia y el esfuerzo conjunto de todos aquellos que de una u otra manera trabajaron para hacer posible esta quinta exposición. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Quiero saludar al señor Intendente Municipal, al señor Delegado de Carvap, al señor Curapárroco, a los representantes del Rotary, a los señores presidentes de asociaciones rurales vecinas, socios, vecinos y público en general. Quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado con la realización del evento. productores, caballeros, la municipalidad, el Rotary Club, la policía, los bomberos, expositores, artísticos y el reconocimiento a nuestro personal que ha trabajado denodadamente toda esta semana para poder tener todo de punta en blanco para esta expo. Bueno, yo les quiero robar un minuto ahora porque quiero hacer dos menciones especiales. Hoy es 11 de septiembre. Hoy se cumple el centésimo vigésimo séptimo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso conmemoramos hoy el Día del Maestro. Yo veo que hay acá una delegación de maestros y quiero rendirles un homenaje desde la Asociación Rural a nuestros maestros, a nuestros educadores, a nuestros maestros rurales en la parte que nos compete como productores. Gracias, porque en definitiva en el discurso va a estar incluido un poco especialmente el tema de la educación, que es lo que nos falta bastante. Así que gracias por estar acá y el homenaje nuestro a todos los maestros y educadores. También quiero nombrar a las reinas que están acá, gracias por estar con nosotros, y los chicos del Ateneo, que estamos dándoles mucha importancia desde la Asociación Rural porque muchas veces quizás crean que es un juego, pero en realidad lo que estamos tratando de formar desde la Asociación Rural, y esto también es pregonado por CARVAP y por CRA, es que de aquí van a salir los futuros dirigentes rurales, que nos hacen falta mucho en cantidad y en calidad. Así que gracias por estar y formar parte de nuestro Ateneo. Ahora sí, sin más, voy al discurso. Nuevamente me toca el inmerecido honor de abrir esta muestra. Ante el imperativo de dotar de contenido el mensaje y mantener al mismo tiempo vuestra atención, decidí repasar un poco la historia. Encontré hace unos días el pensamiento de dos grandes hombres que vivieron en otra época, pero que expresaron conceptos que gozan de mucha actualidad. me refiero a Abraham Lincoln y a Juan Bautista Alberdi. El primero escribió su decálogo a mitad del siglo XIX. Esas máximas dieron pie 150 años después a la Declaración de los Derechos en las Naciones Unidas. Dijo en aquel entonces, y prestemos atención, usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su libertad e iniciativa. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos lo que ellos deben y pueden hacer por sí mismos. La recuerdo que Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos y abolió la esclavitud en su país. Pero para que no crean que nos estamos yendo muy lejos voy a referirme a un gran hombre Juan Bautista Alberdi periodista, ensayista, diputado nacional fue el inspirador de la constitución argentina que fue proclamada en 1853. En marzo de 1855 se conoció su obra Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina. Algunas de sus ideas Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia. Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad el pueblo argentino se muere de hambre de instrucción de sed de saber de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas sobre todo se muere de pereza quieren pan sin trabajo viven del maná del Estado y eso los mantiene desnudos ignorantes y esclavos de su propia condición. Qué duda cabe que el origen de la riqueza es el trabajo que la ociosidad es el manantial de la miseria la ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Es preciso marcar la infamia ella engendra la miseria y el atraso mental de las cuales surgen los tiranos y la guerra civil que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo. Esto fue escrito en 1855. Cuando en la Argentina del 2015 los productores agropecuarios manifestamos nuestro rechazo a la política oficial y exponemos las graves consecuencias que su implementación trajo aparejada no hacemos otra cosa que aplicar prácticamente los pensamientos que me permitís recordar. Esa filosofía fue resumida y fielmente expresada en la frase no maten al campo que es lo mismo que decir no maten la iniciativa no maten la libertad no combatan el trabajo no generen el odio de clases no favorezcan la pobreza y la dependencia promoviendo el facilismo. la frase no maten al campo es un pedido y a la vez una exigencia para las autoridades que asumirán el 10 de diciembre. Esperemos ser escuchados y que se retome el buen camino. Por eso bajo el lema no maten al campo en nombre de la comisión directiva de la asociación rural de Maipú dejo oficialmente inaugurada la quinta exposición de ganadería industria y comercio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.